Tras haberse identificado locales nocturnos que funcionan ilegalmente en Laredo, el Teniente Alcalde, Elmer Chávez, dijo que la comuna procederá a clausurarlos, si es que los propietarios no cumplen con las normas municipales. Son, están trabajando de manera informal, nos están llegando todos los reportes de la sugerencia de rentas, quien es lo que tiene que hacer el trabajo de fiscalización, a fin de que estos centros de bailes nocturnos adherirse a la ley, pagar sus impuestos, también coordinar con la gente de que no perjudique y a su misma vez también coordinar con la provincial, hacer una fiscalización a fin de que también evitemos la contravención sonora. Chávez pidió a los empresarios ponerse a derecho y sacar la licencia respectiva de funcionamiento. Otro lugar ha sido el Cheva Mix, que también era un problema para la zona de la Avenida del Ángel, también se dio solución a esto, se cerró definitivamente y ahora siguen otros centros. ¿Cuál es la situación de Laredo Grande, señor? No, sí, tenemos un reporte de que si hacen fiestas en la noche, justamente eso ya se ha encargado a la oficina de rentas, a la misma defensa civil, para que cumplan con todos los requisitos, a fin de que se formalice cómo viene funcionando. Asimismo dijo que realizarán operativos en el distrito, a fin de verificar si los locales cumplen con la normativa municipal. Simplemente tenemos que ver el tema de fiscalización, o sea, tenemos que también regularlos de acuerdo a la normatividad y que ellos se adhieran a estas normas y que tengan su desenvolvimiento como debe ser. ¿Podrían ser clausurados temporalmente? Lógicamente que sí, si es que incumplen con esta normatividad, tienen que ser clausurados. Sí.